... Me reuní el jueves, ya me reuní el jueves a las 9 de la mañana. Estuvimos hablando sobre la estrategia del abordaje de la LUC. Bueno, básicamente estamos conformes con la ley por varias razones. Esto ya lo he dicho, pero me parece... ¿Estás bien ahí? Me parece capaz que haya que repetirlo. Primero, yo recorrí todo el país, todo el país, cuando vine a comprometerme con esta obra que estamos inaugurando hoy, vine a hablar de los temas de la LUC. Fui a todos lados en campaña y dije, si nosotros ganamos, vamos a impulsar una ley de urgente consideración. ¿Saben cuál fue la primera vez que el otro día busqué un registro que hablamos de la LUC? Diciembre del 2017. En diciembre del 2017 dijimos, o dije, que si ganábamos las elecciones, íbamos a impulsar una LUC con todos los temas que venían en el compromiso del país. Primero, por eso la vamos a defender. Segundo, en enero del 2020 difundimos el documento del contenido de la LUC. Lo hicimos público. No habíamos asumido, dijimos, esto va a ser la LUC. Tercero, 15 días antes de presentar la ley, como estábamos con todo el tema de la pandemia y no queríamos empezar un proceso y que recién ahí se enteren, hicimos girar el texto final de la LUC y lo tuvieron todos los legisladores, toda la opinión pública de todo el país. Y después se votó, lo votaron los partidos de la coalición y otro partido. Y además muchos artículos se votaron entre todos. Aprobada la ley, disculpen, aprobada la ley de urgente consideración. 15 meses. Mi pregunta es, ¿qué perjuicio ha generado? Porque si se supone que vamos a juntar firmas para un referéndum, es porque la ley generó perjuicio. Esta pregunta para mí alcanzaría para un instrumento. Mi respuesta, obviamente, que puede ser que otros tengan una distinta, es que no ha generado ningún perjuicio. Después avanzamos. ¿Ha generado algún beneficio? Sí. Para mí sí. Y ahora, disculpen, lo voy a aburrir ya que me prestan los micrófonos, lo voy a aburrir. En seguridad, notoriamente, notoriamente, ustedes que son acá de Colonia, la policía no sentía ningún tipo de respaldo. El ciudadano se sentía que no estaba respaldado por la ley. Se avanzó en propuestas que los vecinos hacían desde el 2004. Desde el 2004 que lo venían reclamando. Y los registros de seguridad serán discutibles si la pandemia ayudó o no ayudó. Hay que ver otros países. Pero los registros de seguridad son otros. En eso no podemos volver atrás. Hay que defender la libertad de los uruguayos. En el tema de los alquileres, y me voy a detener un poquito acá, ¿saben por qué? Porque es un proyecto de ley que yo presenté el año 2007, me parece. O sea, me hago cargo totalmente de ese tema. ¿Por qué presenté este proyecto de ley? Y ustedes que son del interior lo van a entender. Miren este ejemplo. Un chiquilín que arrancaba de Nueva Palmira, a Montevideo a estudiar. Primer año de carrera. Los padres hacían un esfuerzo y le bancaban un alquiler. Pero no sabían si el chiquilín iba a quedarse un año. O un año con opción a dos, como dice la 14.219, que es una ley hiper garantista, que sigue vivita y coleando. No se tocó. Y es la ley que la mayoría de los uruguayos usan para alquilar. Entonces tenían que mentir. Porque te alquilan alquilar por seis meses. Y no podían. Y no tenían garantía. Entonces, ¿qué propone este proyecto de ley? Si yo y alguien de ustedes nos conocemos o queremos establecer una negociación de arrendamiento, ché, ¿me alquilás por siete meses? Sí, te alquilo. No tengo garantía. Bueno, está bien, no tenés garantía, pero si no me pagaste, vas. Bueno, a eso le dimos un formato legal. Está la 14.219, que es la que usa todo el mundo, y tenemos la posibilidad, porque yo confío en ti, tú confías en mí, de hacer un contrato distinto. Por un lado no hay garantía, y por otro lado asegurame que me devolvés la casa si sos mal pagador. Solo para los casos sin garantía. Pero por supuesto. Pero aparte, perdón. Insisto, la 14.219 es la ley de alquileres que usa la gran mayoría de los uruguayos. Hipergarantista, un año con opción a dos, desalojo, lanzamiento, todo lo que ustedes conocen. Esto es otro camino legal que se abre para el que quiere. Y es una muy buena herramienta. Es una muy buena herramienta. No sé cuánta gente la va a usar, pero como herramienta es buenísima. Yo ya he estado con gente y dicen, gracias porque o me fui a tal lado o me fui a tal otro, porque el alquilar de temporada sabemos que no tiene plazo. Y otros. Este no existía. Perdón. Entonces me parece una muy buena herramienta. Tercero. El famoso tema de los piquetes y las ocupaciones. El derecho a huelga es un derecho a esta altura que nadie discute. Hay que defenderlo. El día que no se pueda protestar, es el día que la democracia no es plena. Ahora, el día que yo no pueda entrar a trabajar, ese día tampoco la democracia es plena. Porque la libertad del reclamo de la huelga no está por encima del derecho al trabajo. Y si yo soy una persona que no me quiero perder el jornal, porque necesito ese jornal, voy a entrar. Y le digo más. El otro día ponía el caso de la empresa Friopan. No vieron las fotos ustedes de lo que dejaron, el desastre que dejaron. Y yo, propietario de una carnicería, de una herrería, de lo que sea, de una empresita chica o grande, yo puedo hacer uso y circular libremente. Y los trabajadores que quieren trabajar, por eso no es un equilibrio de derechos que es lo que fortalece la libertad. La inclusión financiera. La libertad financiera. La mayoría de la gente va a seguir con tarjeta. Ahora, vayan a un... ¿Hay cajero en Miguelete? Bueno, yo estaba en la duda si había cajero o no en Miguelete. Ayer estaba pensando. Pero no sé. Campana. Piensa en cualquier lugar de Colonia. Y los de Colonia tienen la suerte que hay ciudades más cercanos. Yo ponía el ejemplo de Sarandía, Navarro, Rolón. Tienen que ir a Pasolos Toros. A un cajero. ¿60 kilómetros? Entonces, libertad. Quiero pagar así. Quiero cobrar así. Entonces, me dicen, no, la gente va a pagar en negro. No, está el BPS. Está información cruzada. No miremos la ley por la patología. Miremos la ley por la libertad que genera. Yo creo en la relación entre la gente. Entonces, cuanto más libertad, mejor para cualquiera. Y podría seguir con tantos, tantos temas de la ley de urgente conciación que insisto con lo del principio y disculpen que los aburrí. Díganme qué perjuicio ha generado. Después de contestar esa, si quieren hablamos de los beneficios que ha generado que de mi punto de vista son muchos. Yo le trataba de preguntar si usted participa activamente en la estrategia de campaña entonces de la LUC. Yo tengo la obligación de defender un texto legal que impulsa al gobierno que la constitución aparte le da la iniciativa privativa al Poder Ejecutivo. O sea, no hay ley de urgente conciación si no la envía al gobierno. Entonces, tengo el derecho y casi el deber por supuesto, por supuesto, dentro de lo que la constitución y la ley habilita al presidente de la República. Si el presidente de la República no cumple con la constitución la ley de ahí para abajo todo el mundo